Es la tercera suplente de esta semana. Nadie ha durado más de un día con esos niños. El primer año traté con niños problemáticos. Estaré bien. De acuerdo. Buena suerte. Hola, clase. Dije, hola, clase. Hola. Hola. Soy la maestra Jake. Seré su maestra suplente. Le garantizo que no sobrevivirá al almuerzo. Eso ya lo veremos. Ahora, todos saquen sus libros y vayan a la página. Muy gracioso, chicos. Fue genial, Jake. ¿Lograste que cayera? Esperen. Esto es solo el comienzo. Dos por diez a la sexta potencia es igual a... Muy bien. ¿Quién lo hizo? ¿Qué les pasa? ¿A la persona que lo lanzó le asusta decir la verdad? Está bien. Yo lo hice. ¿Y qué? Te gustaría que hiciera lo mismo, ¿eh? Sabes, deberías tratar a los demás como quisieras que te trataran. Vaya. Creo que intenta enseñarnos algo. No es maestra de verdad. Solo es una suplente. No lo sé. Tal vez le diga al director que me quedaré para ser su maestra permanente. ¿Eso les gustaría? Sí, claro. Suplicará irse antes del almuerzo, se lo juro. Por cierto, ¿cómo está su café? Muy gracioso. Cayó otra vez, amigo. Eso fue excelente. Esperen y verán lo que le preparé. Vaya. Después de todo, creo que logré sobrevivir hasta el almuerzo. Dudo que sobreviva hasta el final del día. Bien. Sobrevivió más de lo que creí. Esos niños son terribles. En especial Jake. Es el peor. No lo sé, chicos. No creo que sean tan malos. ¿Qué? Oigan, chicos, vean eso. Solo deben decirles quién manda... ¡Ah! De acuerdo. ¿Quién lo hizo? Jake, ¿fuiste tú? ¿Yo? ¿Por qué supone que fui yo? No, yo jamás haría algo como eso. Cuando averigüe quién lo hizo, esa persona estará en problemas. No es posible. Creo que ella no durará. Señorita Jay, espere. Oiga, usted puede renunciar. Todos lo han hecho. No, no pienso hacerlo. No pienso irme de aquí. Se los dije. Ella no volverá. Tenías razón. Hola, clase. Me alegra tanto verlos a todos otra vez. Buenos días, Jake. ¿Te sorprende verme? No, pero le garantizo que no. Llegaré al final del día. Agradezco tu interés. Pero no pienso irme de aquí. Verás. Ay, por Dios. Le sangra la boca. Es demasiada sangre. Jake, ¿acaso tú pusiste una aguja en la manzona? ¿Por qué lo hiciste? Eso fue demasiado. No, yo no lo hice. Yo no... No me siento bien. Maestra. Maestra. ¿Está bien? Vamos por el director. Yo iré. Señorita Jay, ¿está bien? Tú no pudiste hacerlo. Fuiste muy lejos. No, yo no lo hice. Los engañé. Es sangre falsa. No puedo creer que se lo creyeran. Eso no fue gracioso. En verdad me preocupé. Ay, Jake. Ay, Jake. ¿Qué hay en tu pantalón? ¿De qué está hablando? Manchó sus pantalones. No es cierto. Él se asustó tanto que se hizo encima. Ya basta. No es gracioso. Es solo una broma, chicos. Solo es... crema de chocolate. Lo puse en tu silla antes de la clase. Ya dejen de reírse todos. Lo lamento, Jake. Te di una cucharada de tu propia medicina. Ten. Límpiate con esto. Gracias, Joe. ¡Ah, serpiente! ¿Te caíste? Eso fue tan gracioso. Él lo engañó. No manches tus pantalones, Jake. Basta. No es gracioso, ¿ok? No lo entiendo. ¿Era gracioso cuando me hacías las bromas a mí? Bueno, entendí que... No es gracioso cuando de quien se burlan eres tú. Exacto. Así que, ¿hay algo que quisieras decir? Lo lamento. Tenía razón. Debo tratar a los demás como quiero que me traten. Me enorgulleces, Jake. Creo que al final te enseñé algo después de todo. Pero es una pena. Es mi último día como su suplente. ¿Qué? No, ¿por qué? Por favor, no se vayan. Sí, por favor. Queremos que sea nuestra maestra. ¿En serio? ¡Guau! No... Lo creo. No sé qué decir más que... ¡Nos engañé! Yo no volveré como su suplente porque seré su maestra permanente. Y por cierto, tu madre me dio otros pantalones para que puedas cambiarte. Hablé con ella antes para hacerte la broma. Gracias, maestra. Es la mejor. Oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!